nicaragua sin duda alguna es el país de las incoherencias sin duda alguna porque fácil canasta básica año 2023 20.000 córdoba 20.000 córdoba sueldo mínimo 7.000 como se supone que va a vivir una familia donde el hombre de la casa gana 7.000 córdoba al mes para comprar la canasta básica necesita 20.000 córdoba al mes necesitas tres meses ininterrumpidos trabajados única y exclusivamente para comprar la canasta básica de un mes necesitas tres meses de trabajo ininterrumpido exactamente sólo para la comida tres meses de trabajo para una canasta básica de un mes sólo una libre de queso vale 120 córdoba y el día de trabajo le pagan 200 córdoba para ponerlos en contexto al mes un nicaragüense sueldo mínimo serían 200 dólares 200 dólares sueldo mínimo la canasta básica la canasta básica anda casi por los 600 dólares casi por los 600 dólares al mes el día de trabajo un día de trabajo de un nicaragüense gana 6 dólares 6 dólares y sólo una libra de queso vale 5 dólares increíble lo cierto